Lo que quiero Lo que tengo ¿Cómo lo encontraste? Aquí es donde vengo a llorar Mientras tanto, mi amigo el streamer Gracias a todos por estas 8 horas de directo Duración de transmisión, 8 horas Media de espectadores, 0 Espectadores máximos, 0 Espectadores únicos, 0 Mejor ya no leo lo de magia Vamos a ver cuántas personas están aquí Para saludarla No mames, no me está viendo nadie Vas a hacer llorar Llevo media hora hablando su poquito El planeta tierra entero Gente que se guarda la basura En el bolsillo hasta que encuentran Una papelera para tirarla Ay, 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 aplausos Esta gente se va directo al cielo Arriba la esperanza abuelita Nunca descontas con un idiota Pues te bajarás a su nivel Y allí puede que ganes por... Confía en ti No me hablen Acabo de ver siempre a tu lado Ja, chico Ay, 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 ala No, no, no Chicos, se puso romántica la fiesta Ay, 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 ay Qué romantic Ay, qué lindo, qué romántico Cómo me encantaría encontrar a mi otro corazón Y que me viole el cabrón Y que me viole el cabrón Que me viole... Ay, el amor El amor, chicos El amor Ya sale, chicos Ya sale Qué asco, hijo de puta ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Ya sale, chicos Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Mi papá dice Cómete las verduras Cómo sabes que no te gustan Si no las has probado Yo respondo Cómo sabes que no te gustan los hombres Si no los has probado Habla serio O tienen miedo que les guste Cabierno Los 395 días del ano ¿Qué? Aguanta, aguanta ¿Un año no tiene 365 días? Y sobre todo ¿Qué ano? Hola, bienvenidos a Misterios Misteriosamente Misterioso Gustavo respondió a tu historia Cuatro ojos Y con ninguno Te presto atención, papi Tómala Tómala Y tú, amigo mío Está soberanamente Yo en la noche veo que algo se mueve Le doy una patada Mi hermanito En la oscuridad Y en otras noticias Increíblemente increíbles Pero no más que tú, bebé Durante Baby Shower Hombre revela que es estéril Y exhibe infidelidad de su pareja Ay, ay, ay ¡Hala! Se prendió, chicos Se prendió Se prendió ¡Caíste en su juego! Te manda saludos, chupo ¿Qué? ¿No lo recuerdas? ¿No? Se supone que debías decir Qué chupo Esta Te atreves a usar mis propios hechizos Contra mí, Potter Conozcan el nuevo proyecto de Disney y Pixar Tarn in Red Narrará las aventuras de una niña Que se convierte en una gran zorra ¿Qué? ¿Qué? Cuando se emociona Que mala palabra elegiste Mis amigas también hacen eso Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente bien noticiosa Échalo, échalo, échalo Disney impide a un padre Ponerle imagen de Spider-Man En la tumba de su hijo ¿Qué edad tiene, Doctor? Dos, cuarenta y tres ¿Ya está viejo? Sí, pero aún me queda más vida que a ti Si quieres un mal malo El trope Joven me debe cinco tareas Yo tratando de recordar Si le pregunté Piensa, piensa Amor de lejos Amor de pendicos Ay, ay, ay Qué buena frase Qué buena frase Oh, qué buena frase Anótala, Mario Hugo ¿Eso qué, güey? Tú y tu novio Se veían todos los días Y te engañó conmigo Qué cara Tú no eres mi amigo Me dijo Eres mi Pikachu Excitante Le revisé el Whatsapp Y éramos los 151 Pokémon No, 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 no Perro se pone a cagar Mi amigo el comediante Mira, te están clonando Encontré el chiste, boludo TOW Y en otras noticias Increíblemente increíbles Madre de un coleccionista Tira la basura por error Juegos valorizados En medio millón de dólares Cabina de suicidios 25 centavos Primer día de novios Las pibas Ay, no, amiga No debí decirle que sí a ese vato Los pibes Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Ay, qué bonita canción Que mi prima no vea esto, por favor Tic Toc Oh my God Oh my fucking God Que, que están viendo mis ojos No No puede ser Qué feo está Irán Que hablas en mi barrio No me faltes al respeto Y en otras noticias Noticiosas Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado La gente está loca Yo igual estoy alocado Mujer muere Tras ingerir por error Pastillas que compró Para envenenar Perros callejeros Obtienes Obtienes Lo que putas te haces Yo Buenos días, mi amor Mi novia ¿Con qué? ¿Quieres bronca? No Yo no El morro del Oxxo Está bien pendejo Me cobró dos veces Y no se dio cuenta Estúpido Bruto, idiota, estúpido Retardado, mongórico, animal Inves y bastardo Hoy en la mañana Se me cayó la tablet Y no enciende Poco después He recibido este mensaje Amazon Pensamos que puedes querer Una nueva tablet Tal vez les extrañen los ganchos Son para bloquear Al satélite que me está espiando Puede leer tu agenda electrónica Desde el espacio ¿Cambién la mía? Todos con su día Del inocente Inocente fui yo Al pensar que tu amigo Era gay Inocente palomita Soy perro y me desaparezco No No